7.45 minutos, Víctor Gómez Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y buenos días a todos nuestros oyentes que día tras día nos honran con su sintonía a través de Sol 106.5 la más interactiva, también a través de nuestra página de internet solfm.com desde cualquier parte del mundo y en tiempo real por televisión a través de BTV, canal 32 de Telecable de Tricom 32 en Aster y canal 40 en Wintelecom y también recuerden que pueden descargar de cualquier tienda de aplicaciones la aplicación Sol FM para escucharnos desde la comodidad de su celular Buen día Víctor, un saludo muy especial a Clara que por razones personales está aquí, una de las primeras damas del equipo del Sol de la Mañana valoro mucho siempre la oportunidad que tengo de compartir con la esposa de cada uno de los integrantes todas mujeres valiosísimas en términos profesionales tolerantes y personales y que mantienen la estabilidad emocional y las estructuras para que estos hombres rindan un excelente servicio profesional un saludo caluroso de parte de todo el equipo Clara y hoy tienes la oportunidad de verte en vivo porque ella siempre te chequea, ¿verdad? a través de la televisión Vida Y es tu principal crítica Así es, así es. Muchas gracias, María Elena Buenos días a todos. Miren, yo en mi reflexión del día de hoy quiero dedicarle un minuto a discutir con ustedes lo siguiente Quiero que reflexionemos sobre la importancia de diferenciar el querer versus el hacer Yo le hago una pregunta ¿Cuántos de los que están aquí en cabina, que por favor me levanten la mano ¿Cuántos de ustedes quisieran sacarse la loto? ¿Cuántos quisieran sacarse la loto? Todo el mundo Menos euros Ok, ahora yo le hago otra pregunta ¿Cuántos de ustedes juegan la loto? Yo no, dos Ah, tú es Entonces, fíjate tú, una gran cantidad de personas quiere sacarse la loto pero entonces, ¿cómo usted se va a sacar la loto si usted no juega la loto? ¿Verdad? Mucha gente que dice, ¿cuántos quieren rebajar? Yo, todo el mundo levanta la mano ¿Cuántos están a dieta? Nadie Entonces, a veces queremos hacer una cosa pero no tenemos la voluntad la decisión el coraje para tomar las acciones de hacerlo la valentía necesaria Entonces, quiero dejar la reflexión en este minuto Mira, eso puede ser un buen anuncio para una de esas loterías No, porque lo que pasa es que queremos las cosas pero entonces nos frenamos para hacer lo que hay que hacer para lograr eso que queremos Entonces, quiero reflexionar sobre la importancia de usted moverse en la misma dirección ser coherente en su accionar con lo que es su aspiración con lo que es su deseo Usted no puede querer llegar a Santiago y quedarse acostado en su casa Usted no puede querer rebajar yendo todas las noches a un restaurante diferente a cenar tarde Usted no puede querer sacarse la loto como el ejemplo que le puse sin jugar y comprar el ticket Entonces, todo lo que usted quiera hacer en la vida inyectele la determinación de empezar a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo Quería dejar esa reflexión hoy sobre el querer versus el hacer Miren señores, yo quiero dedicarle mi comentario de hoy a este tema del informe que presentó ayer el Banco Central de la República Dominicana y su Junta Monetaria que la Junta Monetaria viene siendo una especie de consejo directivo del Banco Central y yo quiero reflexionar sobre los resultados de este informe de la economía dominicana Y quiero preguntar, empiezo por preguntarme Si quizás la ciencia de la economía entra en contradicción con el sentido común Porque yo no soy un economista de profesión pero me creo en capacidad de poder hacer un análisis económico en base al sentido común Pero entonces, cuando ponemos el sentido común de un lado de la balanza y ponemos del otro lado el informe del Banco Central vemos contradicciones Miren, dice el Banco Central de la República Dominicana que la economía dominicana ha crecido vigorosamente repito el término, vigorosamente déjame buscar el significado de la palabra vigorosa dice que ha tenido un crecimiento extraordinario se me pareció a Eurio, el gobernador del Banco Central, ayer Entonces, dice que el empleo se ha reducido de un 7,4 a un 6,9 y que en los últimos 18 meses, es decir, en el último año y medio se han creado 141.804 empleos Nuevos empleos Pero ¿dónde? 141.804 empleos Pero señor gobernador, ¿dónde se han creado esos empleos? ¿En cuáles empresas? ¿En cuáles áreas de la economía? Por favor, dígamelo Porque mire, le confieso, señor gobernador Héctor Valdés Alviso y no lo hago con ánimo de denostarlo ni de desmeritar su informe Pero mire, si yo no recibo Miren, que yo no llegue vivo a mi casa el día de hoy Si yo no recibo por lo menos 15 o 20 solicitudes diariamente de personas que se me acercan a pedirme un empleo Entre mi oficina privada, entre mi oficina del Congreso Entre cuando yo bajo de aquí de la emisora o cuando vengo al programa en la noche Yo recibo mínimo, ustedes se lo pueden preguntar a Esteve que anda conmigo Yo recibo mínimo entre 15 y 20 solicitudes de empleo todos los días del mundo Gente que me pide, mire, consígame un empleo Diputado, mire, recomiéndeme en tal sitio Mire, diputado, en tal sitio Entonces, otra cosa Dice el gobernador, aquí tengo vigoroso Dice, vigoroso, que tiene vigor Vigor, fuerza o actividad notable de las cosas animadas o inanimadas Viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas Fuerza de obligar en las leyes o ordenanzas Duración de las costumbres o estilos Ah, debe ser esta Entonación o expresión enérgica Ah, vigor, vigorosa Dice el gobernador del Banco Central Que la economía nacional ha tenido un crecimiento vigoroso Y yo pregunto ¿Qué es la economía nacional? ¿Acaso la economía nacional no es la economía de todos los dominicanos? ¿Acaso la economía nacional no es la suma de todas las economías de todas nuestras casas, de todas nuestras empresas, de todos nuestros negocios? Entonces, dice por ejemplo que el sector agropecuario creció un 6,2% Que minería creció 35,3% Si, minería tiene que crecer Poquito me lo hallo Debió crecer más minería Porque con el tema de la barrigol Y el tema de la baucita en Pedernales Tiene que haber crecido más Dice que manufactura creció 5,9% Que la construcción creció 14,6% Que energía y aguas creció 3,6% El comercio 3,6% Los hoteles, bares y restaurantes 8,9% Transporte 3,9% Intermediación financiera 14,6% Enseñanza, esos son los colegios privados 3,5% Salud 5,9% Las clínicas privadas Y otros servicios 6,1% Entonces, encuentro una contradicción Decía entre el informe y el sentido común Pero también encuentro contradicciones dentro del propio informe Perdonen mi ignorancia Pero yo no entiendo cómo se dice Que una economía crece Y al mismo tiempo se dice Que la banca está estancada Porque tiene más de 22 mil millones de pesos Que no presta Que tiene un exceso de flujo de caja Que tiene un exceso de capital Y dice el propio gobernador del Banco Central Que con ese exceso de liquidez Que presenta la banca No es prudente que el Banco Central Autorice otra liberación de encaje legal Porque eso podría presionar el tipo de cambio O sea, la tasa del dólar Que se ha incrementado a más de un 43 por uno Víctor, aunque ese es mi tema ahorita Porque yo estuve en la rueda de empresa Y incluso esa respuesta fue a una pregunta Sí, por favor, Eury, explícame No, no, yo voy a explicarlo ahorita Lo que él decía es Y él me lo aclaró ahí Que los bancos tienen liquidez suficiente Y tienen 21 mil millones dispuestos para prestar Y no lo prestan Y que hay un solo banco Yo supongo Él no dijo el nombre Pero yo supongo que es el banco de reserva Que de los 12 mil millones que se han prestado hasta ahora El 87% lo ha prestado ese banco Entonces él estaba estimulando A que la banca Que está en una muy buena No es tan cara No, es muy buena situación Porque tiene disponible 21 mil millones para prestar Y entonces es que están esperando Entonces él dice que ¿Pero esperando qué? No, pero no es ¿Usted sabe la necesidad de cuánto Que tiene la gente en la calle? Pero eso, pero no es ¿Y los bancos entonces con toda esa liquidez? Exacto Entonces él decía eso mismo Y cuando le preguntábamos ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pregúntenle a los bancos comerciales ¿Por qué no lo hacen? Entonces, otra cosa Y lo otro es la aclaración Que los cuatro aspectos fundamentales Donde se han generado Esos 141 mil empleos Que son reportados por empresas No es que el banco se lo inventó Son zona franca Turismo Pymes Y construcción Que con la construcción De todas las aulas del gobierno Más la construcción Dice él Que hay una especie de resurgimiento De sector privado Se han creado todos esos nuevos empleos En 18 meses Mira Yo me declaro No entender Esta situación Que plantea el Banco Central Porque para mí Nada más distante Nada más contradictorio Entre estos números Que presenta el informe Del Banco Central Versus la realidad Que yo estoy Viendo vivir A diario En la calle En la mayoría De los padres De familia De la República Dominicana Los dueños de negocios Los dueños de empresas Y yo te exhorto Julio Martínez Pozo Y si tú quieres yo me callo Y lo dejo aquí Que si abrimos nuestras líneas Y le preguntamos a la gente La economía está Como dice el Banco Central Si o no Y yo te aseguro Que la mayoría de la gente Va a decir que no ¿Qué periodo era Que estaba evaluando El gobernador? Enero Marzo Del 2014 No Enero 2013 A marzo del 2014 No La informe fue Enero Marzo 2014 El primer trimestre del año Pero papá Dice aquí Que la creación De los 141.804 Han sido los últimos 18 Merecen Señores Escúchame Antes Escúchame Tenemos un entaponamiento En la casa Que hicieron el informe Entaponamiento A la 27 de febrero ¿Qué es lo que pasa señora? Adelante Buenos días Sí El elevador A la 27 de febrero Está ahora mismo Totalmente Tomado Vamos a decir Por un grupo De choferes De carros públicos Todos vestidos Con unos polocher verdes Atravesaron los carros En ambas vías Y no permiten El tránsito En ninguna De las dos direcciones Eso es Al final Del elevado Ya cuando termina Hay una gran cantidad De AMET Pero es más que nada Evitando que haya situaciones Vamos a decir De peleas Pero los choferes Están ahí Los carros Están atravesados El tránsito Está detenido No hay ninguna Figura de la policía Llevándose a nadie Preso O sea Simplemente El tránsito Está totalmente detenido Porque un grupo De choferes Decidió Que va a parar El tránsito ¿Identificas A qué central Pertenecen? No No estoy segura Todos tienen Polos verdes Son carros públicos No hay guagua Son carros Únicamente Ok Muchas gracias Desde temprano Los compañeros Estaban reportando Que había Mucha policía A mí Porque por el Reordenamiento Del 911 Ha creado Está creando Situaciones Para que cualquier vehículo Pueda moverse Con agilidad Hay que tomar medidas En el cabo del tránsito Se están tomando Esas medidas Para que pueda operar Mejor el 911 Para que empiecen Y entonces Los choferes Han empezado A hacer protestas Por eso Y qué lindo Ahora numerosas personas No podrán llegar A sus trabajos Por este Bloqueo Al tránsito Buenos días Adelante Víctor ¿Qué te preguntan? Buenos días Buenos días Caballero Una pregunta ¿Usted entiende? Quiero explicarle Un poquito Con más claridad Lo que está pasando Con los choferes De los carros públicos ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede Que la autoridad Metropolitana De transporte Le quiere prohibir A los carros públicos Que usen El elevado Y los túneles Esa es la situación Que usen El elevado Y los túneles Y los túneles A los carros públicos A los carros públicos Sí, eso es lo que está sucediendo Y los carros públicos Usan elevado Y usan túneles Claro En la 27 Hay carros que van por abajo Y hay carros que van derecho Ah, ok Hay carros expresos Hay servicios expresos Entonces Entonces El señor Brown Dice que eso Bajo de la presidencia Cuando baja un carro Ahí en la Leopoldo Que viene De oeste a este Lo paran ahí Y se lo quieren llevar Para el canódromo Esa es la situación Julio Martínez Ah, pues gracias Gracias a usted Por esa información Ahí tenemos una información Ya más completa Buenos días, adelante Sí, buenas, Julio Realmente es la voladora Que quieren entrar Por los túneles Y por los elevados Ese es el problema La voladora No, pero tan prohibido No puede pasar Por los túneles Pero aproveche Aló, pero déjame aprovechar Para hacer una preguntita Aló Se fue Se fue Vamos a ver Buenos días Buenos días Aló Buenos días Buenos días Buenos días Ay ¿Cómo está ese equipo Maravilloso Y en especial a mi negro? Bien, Toly, bien No, esa no Esa no Julio Sí Dile a mí Que me pregunte Que yo le voy a contestar No, no, pregúntale Esa es amañada Esa es amañada No, pero no la No la No la No la No la No la Dígame Pero pregúntale Tony Ha crecido Ha crecido La economía Muchísimo Muchísimo Está muy bien Que se vaya a Duarte Con París A donde tanto Esa es importadora Donde va gente A comprar Para sobrevivir Y vender Víctor No sea tan injusto Víctor Está bien Bueno Víctor La próxima Buenos días No creció nada Nos vamos en la casa De Valdi Alviz No, y en la casa De La Toly En la casa De La Toly También No, no sé Dejen esas cuestiones Personales Buenos días Adelante Gracias Buenos días Señora ¿Usted entiende Que la economía Dominicana Ha crecido Vigorosamente Como dice El Banco Central? En la casa Del gobernador Del Banco Central Muy probablemente Buenos días Adelante Sí, buenos días ¿Usted entiende Que la economía Ha crecido Vigorosamente Como dice El Banco Central? Mira Víctor La economía Crece todos los años Lo que yo no veo Es que se refleje En desarrollo Para los que estamos En la base Lo que yo nunca He oído Ninguno de los gobernadores Del Banco Central Hablar de desarrollo Cuando ellos comiencen A hablar de desarrollo Entonces yo voy a ver Que la actividad económica En República Dominicana Está completa Gracias a usted Buenos días Adelante Buenos días Buenos días La economía dominicana Creció vigorosamente Como dice El Banco Central Víctor Que no nos llegue A los pobres Otra cosa Que se quede En los bolsillos De los ricos Eso es así Lo que hay que tratar Que sea más justo El crecimiento Y que caiga Todo en explicación Tú entiendes Que sí que creció Que es un problema Claro que sí Claro que crece Si no creciera El país Hubiera cerrado Bueno Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Este país está muy bien Pero sus habitantes Están muy mal Que el país está muy bien Pero que los dominicanos Están muy mal Buenos días Yo no entendí Yo sí entendí Buenos días Aló Oh Víctor Cuidado si fue el que leyó La gráfica al revés Ah puede ser Buenos días Adelante Buenos días Sí Yo denuncié Al principio del año escolar Que la escuela Fe y Alegría Está cobrándole A los alumnos A los padres Por la escuela Entonces mi hermana Tiene que reinscribirle A mi sobrino Y no tiene dinero Tiene que pagar 7 mil pesos Para poderlo reinscribir Si no lo van a dejar fuera Pero esta es una escuela Es una escuela pública Sí escuela pública Fe y Alegría Fe y Alegría En Los Guandules Si es escuela pública No debe pagar ¿Dónde funciona esa escuela? En Los Guandules En el Domingo Sabio Domingo Sabio Sí Vamos a investigar Porque ahí debe haber Una información rara Por favor Señora Sí ¿Y usted entiende Que la economía dominicana Creció vigorosamente Como dice el Banco Central? Claro que no Claro que no Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Sí Sí, claro Que creció Todo bien Todo bien Creció Bueno ¡Cambio fuera!